Don José María, ¿qué va a salir de estas elecciones vascas? Ahora mismo hay un empate técnico entre el PNV y Bildu. En este caso lo tendría muy fácil el Partido Socialista de pactar con el PNV, porque ganaría en votos. Pero si hubiera una victoria por la mínima en Escaños de Bildu, ¿cuál sería la decisión del Partido Socialista de Euskadi? Esto es información y es 100% seguro. Información. El Partido Socialista va a reeditar gobierno con el PNV. El PNV, todo parece indicar que va a ganar en votos. No sabemos si va a empatar en Escaños. En cualquier caso, está claro que el Partido Socialista ha subido un escaño. El PNV, como mucho, habría perdido tres diputados. Todo eso frente al hundimiento de Podemos y de Sumar. Y por tanto, el PNV y el PSOE, esta noche, en Euskadi, tendrán mucho que celebrar. O sea, sé que aunque Bildu gane las elecciones, el Partido Socialista lo tiene claro que va a pactar con el PNV, pero eso, de alguna forma, tendrá que pagar ese tributo a Bildu. ¿En qué tipo de especie le va a pagar el Partido Socialista a Bildu, el que, por ejemplo, gane las elecciones y apoya al PNV? Bueno, es que no cambia nada respecto a hace un año, por ejemplo, o hace cuatro años. El Partido Nacionalista Vasco va a ser el partido más votado. Estamos en el 75% escrutado. Es casi seguro que va a ser el partido más votado en votos. A mí no me salen otras cuentas. El Partido Socialista también va a ganar votos respecto a hace cuatro años y ambos van a seguir gobernando, como llevan haciendo, muchos años. Y eso Bildu ya lo sabe. Por tanto, este resultado no pone en aprietos al Partido Socialista. Al contrario, le tranquiliza, porque en Euskadi todo seguirá igual, seguirá gobernando, como hace muchos años, el PNV y el Partido Socialista de Euskadi. Y eso en Bildu lo tienen, vamos, no es una sorpresa para ellos, ni para nadie que esté al día de la política en Euskadi. Sí que creo que va a ser mucho más interesante en estos minutos finales ese escaño que se están jugando. A mí me salen por apenas 60 votos entre Vos y Sumar. Es un escaño que se está jugando y que determinaría si Vos se queda sin representación o sin Sumar se quedaría sin representación. En el caso que, por ejemplo, Sumar se quedara sin representación y Podemos se quedara sin representación, ¿en qué postura quedaría ante Sánchez la otra parte de la coalición de gobierno? Bueno, lo que quedaría claro es que Podemos y Sumar por separado tienen graves problemas y que, por tanto, si no hacen una reflexión a futuro, pueden perder todo el poder territorial que tenían. y, desde luego, el PSOE, bueno, según ahora mismo el 75% de resultado, lejos de con todo lo que ha caído... Nos están diciendo que Bildu estaría ganando de nuevo las elecciones por un escaño y que Sumar entraría con un escaño junto a Vos también. Sí, 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 pero date cuenta, Jesús, que estamos hablando de que la diferencia de votos entre el PNV y Bildu es de más de 20.000 votos. Es decir, el PNV va a ganar en votos las elecciones. Otra cosa es el reparto de escaños. Si yo tuviera que apostar, creo que apostaría al Pate, pero, desde luego, el PNV en votos va a ganar las elecciones y, lo que decía, con toda la que está cayendo, el Partido Socialista de Euskadi, cuatro años después, lejos de perder representación, va a aumentar los votos y, al menos, estoy casi seguro, que va a obtener un diputado. En Vos, por mis informaciones, ellos confían en que van a mantener al diputado. De hecho, Santiago Abascal, a diferencia de lo que ocurrió en Alicia, está allí en Euskadi y Sumar también confía en entrar. Si Sumar entra, aunque sea con un diputado, y Podemos no entra en Euskadi, creo que, de cara a las europeas, va a ser muy significativo y que Podemos está prácticamente condenado a morir. Pero, lo dicho, estamos hablando de 60 votos, ya te digo, 60 votos en algunos casos que pueden coger y cambiar los resultados electorales. Pues, José María Garrido, como siempre, un placer tenerle aquí en este programa especial Elecciones Vascas 2024. Reciba un gran abrazo. Un gran abrazo también. Os sigo viendo porque hoy, desde luego, está esto más al rojo que nunca. Gracias. Efectivamente, está muy al rojo. Un fuerte abrazo, como siempre. Un buen abrazo. Cuidado mucho. Adiós.